bienvenidos a otro episodio emocionante de nuestro fascinante viaje de la vida salvaje, en esta ocasión nos sumergiremos en el intrigante mundo del puerco spin de la india, una criatura única que ha conquistado una gran variedad de hábitats en el sureste y centro de asia, así que prepárense para una aventura llena de espinas y sorpresas, comencemos. El puerco spin de la india es todo un trotamundos, encontrándose en el sudeste y centro de asia, así como en partes del medio oriente, desde india, nepal y bután, hasta sirlanca, pakistán, israel, irán y arabia saudita, este puerco spin ha conquistado una vasta extensión de territorio, este espinoso habitante es increíblemente adaptable y puede llamar hogar a las laderas rocosas, matorrales, pastizales y bosques tropicales y templados, incluso lo encontramos desafiando las alturas del himalaya, hasta 2400 metros sobre el nivel del mar. Con una presencia imponente, la cabeza y el cuerpo del cuerpo spin de la india, alcanzan medidas que oscilan entre 70 a 90 centímetros de largo y una cola que añade entre 8 a 10 centímetros adicionales, estas criaturas compactas pero robustas, presentan una variedad de tamaños que reflejan su adaptabilidad a diferentes entornos. En términos de peso, los individuos adultos suelen pesar entre 4 y 7 kilogramos, aunque esto puede variar según factores como la edad y la disponibilidad de alimentos. El pelaje del puerco spin de la india es una obra maestra de la naturaleza, su pelo está altamente modificado para formar múltiples capas de espinas, que son la característica más distintiva de esta especie. Las espinas generalmente marrones o negras, están dispuestas en bandas alternas de color blanco, creando un patrón fascinante, las más largas y delgadas se encuentran en el cuello y en los hombros, midiendo de 15 a 30 centímetros, mientras que las de la cola son más cortas y aparentemente de color blanco, estas espinas huecas en la cola tienen un propósito adicional, son ruidosas y se utilizan para alertar a posibles depredadores. Las extremidades del puerco spin de la india son fuertes y adaptadas a su estilo de vida terrestre, sus manos y pies son anchos, con garras largas y afiladas que utilizan para excavar en busca de alimento y para defenderse de posibles amenazas, estas garras son herramientas esenciales en su entorno, permitiéndoles trepar y explorar terrenos diversos. La cola del puerco spin no es solo un apéndice, es una herramienta especializada, además de ser un almacén de espinas más cortas, esta cola desempeña un papel importante en la comunicación y defensa, las púas huecas en la cola emiten sonidos distintivos cuando se agitan, sirve como advertencia sonora para disuadir a posibles depredadores. Los sentidos del puerco spin de la india son agudos, sus ojos, orejas y nariz están bien desarrollados, permitiéndoles detectar depredadores o presas potenciales, su sentido del olfato es particularmente importante, ya que emplea técnicas de marcado de olores para la comunicación intraespecie, utilizando bolitas fecales para marcar territorios y advertir a otros individuos. La anatomía del puerco spin refleja sus adaptaciones a múltiples entornos, desde las laderas rocosas de las colinas hasta los bosques tropicales y templados, estas criaturas han evolucionado para sobrevivir y prosperar en una variedad de hábitats, aunque su peso puede variar, la estructura corporal del puerco spin está diseñada para la movilidad, su constitución robusta y extremidades bien desarrolladas les permite moverse ágilmente en su entorno, ya sea trepando por rocas o explorando terrenos más planos. El puerco spin de la india es mucho más que su apariencia llamativa, su comportamiento es intrigante, estas criaturas emplean un sistema de comunicación intrincado, donde los sentidos y las señales químicas desempeñan un papel crucial, utilizan técnicas de marcado de olores para establecer territorios y comunicarse con otros individuos de su especie, el marcado olfativo es una forma sofisticada de comunicación intraespecie, los puerco spin de la india dejan bolitas fecales en su entorno para identificar sus propios refugios y territorios, este comportamiento no solo sirve como firma personal, sino que también advierte a otros puerco spin sobre la ocupación de un área en particular, se ha observado que las hembras son más propensas a regresar a su lugar de origen, mientras que los machos pueden aventurarse en territorios de otros machos, el territorio es fundamental para estos animales, defienden vigorosamente sus refugios y espacios, utilizando sus habilidades de marcado y comunicación para establecer límites claros, mientras que las hembras pueden ser más hogareñas, los machos tienden a explorar y pueden desafiar los territorios de otros machos, aunque no son conocidos por ser animales ruidosos, los puerco spin de la india tienen vocalizaciones distintivas, sus sonidos incluyen gruñidos suaves y chirridos agudos, que pueden utilizarse en situaciones de peligro o durante el cortejo, además las púas huecas en su cola pueden producir sonidos estridentes, sirviendo como una advertencia audible para posibles depredadores, estos animales son principalmente nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche, aunque pueden realizar algunas actividades diurnas, prefieren buscar alimento y realizar sus rutinas nocturnas, su comportamiento puede cambiar según las condiciones climáticas, mostrando una adaptabilidad única a un ciclo diario. las interacciones sociales entre puercoespines pueden ser fascinantes, desde entrenamientos territoriales hasta el cortejo durante la temporada de apareamiento, estos animales exhiben una variedad de comportamientos sociales, la monogamia es común en esta especie, con ambos padres participando activamente en los cuidados de las crías. aunque la imagen del puerco spin a menudo evoca la idea de un roedor devorando vegetación, su dieta es más variada de lo que podrías imaginar, estos animales son herbívoros selectivos, lo que significa que consumen una gran variedad de alimentos vegetales, adaptándose a la disponibilidad estacional y local de recursos. la principal fuente de alimento del puerco spin de la india es material vegetal de todo tipo, esto incluye frutas, cereales, raíces y brotes tiernos, su dieta variada contribuye a su capacidad para prosperar en entornos diversos, desde áreas montañosas hasta regiones tropicales, estos roedores también han desarrollado una afinidad por los cultivos agrícolas, lo que puede resultar problemático para los agricultores locales, maíz, tubérculos y otros cultivos a menudo se encuentran en su menú, llevándolos áreas cercanas a la actividad humana en búsqueda de alimento. un comportamiento notable es su hábito de masticar huesos en busca de minerales esenciales, como el calcio, este comportamiento tiene implicaciones interesantes para su salud, ya que el calcio es crucial para el crecimiento de sus espinas y el mantenimiento de su columna vertebral. la adaptabilidad del puerco spin de la india se refleja en su capacidad para aprovechar los recursos locales, su dieta puede variar según la región, respondiendo a las diferencias en la flora disponible, esta adaptación es esencial para la supervivencia en su hábitat diverso, aunque su capacidad para consumir una amplia gama de alimentos es impresionante, puede convertirse en un problema en áreas agrícolas. a diferencia de muchas criaturas, el puerco spin de la india a menudo elige el camino de la monogamia, estos roedores demuestran una notable lealtad entre parejas y en muchos casos se asocian con un compañero de por vida, este enfoque de monogamia agrega un toque de romance a su estilo de vida. la historia de amor de los puerco spin culmina en el nacimiento de su descendencia, la gestación de la especie dura en promedio 240 días, mostrando la paciencia y dedicación de los futuros padres, este periodo prolongado refleja la complejidad del desarrollo de las crías dentro del útero materno, al final del largo periodo de gestación, las parejas de puerco spin de la india dan la bienvenida a su descendencia, las crías nacen con los ojos abiertos, con cuerpos cubiertos de púas cortas y suaves, esta imagen tierna contrasta con la imagen más robusta y espinosa que desarrollarán con el tiempo. la familia porco spin generalmente da la bienvenida a camadas que varían entre 2 a 4 crías, estos pequeños miembros de la familia nacen listos para explorar su entorno y aprender las habilidades esenciales para la supervivencia, la cooperación entre los padres es clave para criar y proteger a las nuevas generaciones, la relación de monogamia de los porco spin no se desvanece después del nacimiento de las crías, ambos padres participan activamente en el cuidado y protección de la descendencia durante el año, la unidad familiar es un pilar fundamental en la vida de estos roedores, la vida familiar de los porco spin involucra a ambos padres en la enseñanza de habilidades esenciales para la supervivencia, como la búsqueda de alimentos y la construcción de refugios, la cooperación entre la pareja destaca la importancia de la unidad familiar en la crianza exitosa de las crías. con una vida que puede extenderse hasta los 27 años en cautiverio, estos puerco spin tienen tiempo de sobra para explorar y dejarnos asombrados, aunque formidables los puerco spin de la india deben de enfrentarse a grandes felinos, chacales, lobos, hienas, cocodrilos y por supuesto, el depredador más astuto de todos, el ser humano. en cuanto a su estado de conservación hay buenas noticias, están catalogados como en preocupación menor, gracias a su adaptabilidad y a la salud de sus poblaciones en toda su área de distribución. sus beneficios en el ecosistema y en la humanidad, se centran en que estos puerco spin desempeñan un papel esencial como dispersores de semillas y en algunas regiones son una fuente de alimento importante, además ayudan en la propagación de polen. sin embargo no todo es color de rosa, su gusto por los cultivos agrícolas puede causar pérdidas importantes y su inclinación a destruir jardines y paisajes no pasa desapercibida, además cuidado con esas púas, ya que es un método eficaz para defenderse, no importa quien sea ni que tamaño tenga. y así concluimos nuestro viaje en el fascinante mundo del puerco spin de la india, quien diría que estos espinosos aventureros tienen tanto que ofrecer, si les ha encantado descubrir más sobre estas maravillosas criaturas no olviden darle like, suscribirse y comentar cual fue su parte favorita, gracias por unirse a nosotros en esta exploración y no olviden, hasta una próxima aventura.